INDEPAS alertó por un posible incremento de las masacres en el país, se registran 40 en el año 2023. Para finales de mayo se registraron 69 homicidios contra líderes sociales, frente a 88 casos en 2022. Comentarios de Marc Córdoba y Fernando Londoño en la Hora de la Verdad. En La Paz de Petro, ¿llevamos 40 masacres? Sí señor, es La Paz de Petro y esto no mejora, de hecho, doctor Fernando, en las últimas horas se reportó la masacre número 40 en el país. Entonces no entiendo de dónde sale el cuento de que esta es potencia mundial de la vida, cuando pues aquí no hay ninguna potencia mundial de nada, ¿de cuál vida? Bueno, la masacre de Darien con tres muertos, ¿figura en esa lista o es nueva? Esa masacre, permítame, ya reviso aquí nuestro récord de temas de masacres, porque debe estar ahí reseñada. Si mal no nos puede, esa puede ser la número 40 exactamente, doctor Fernando. No, es cierto, es cierto, no, no, no. La de tres personas es la número 39, la de Darien, sí, es la número 39. Y la masacre número 40 se produjo ayer 31 de mayo en Jamundí, tres personas asesinadas. La Paz de Petro, Demar, que los indígenas Huayú están pidiendo que se mantengan las IPS y las EPS, o solamente algunos de ellos. No, 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 los indígenas Huayú. Ayer le solicitaron al presidente Gustavo Petro que por favor no acabe con el sistema de salud. Ellos temen que una vez acaben, pues como lo pretende la reforma a la salud, se queden sin sus servicios médicos. Y lo dicen con toda tranquilidad y con toda razón. Nosotros tenemos un servicio médico a pesar de las dificultades que se vive en la región, nos atienden bien y hemos logrado sobrevivir a muchas situaciones gracias a ese sistema de IPS y EPS. Por favor, no las acabe. Lo dicen los indígenas Huayú, quienes además se quejan y dicen que no han sido tenidos en cuenta para ninguna discusión de cara a la reforma a la salud. Y que lo mínimo que podía pasar ellos, como habitantes de un territorio tan importante, es que cuenten con ellos, que les pregunten cuál es su opinión, cuál es su parecer para tomar decisiones.